¡Suscríbete al canal! Amigos, yo no hago las reglas, yo simplemente reporto la información y tenemos un montón de juegos de diferentes géneros que se van a estar gustando, así que como siempre, saquen su comida favorita, pónganse cómodos, también dejen su bonito like, suscríbanse y activen la campanita que eso apoya bastantísimo al canal y como siempre, gracias, porque en la anterior también, en las anteriores dejaron un montón de emojis, comentarios y demás, los likes y todo eso, van apoyando al canal, que bueno, igual YouTube no nos ayuda mucho, pero ustedes sí aportan su granito de arena y todo eso pues se agradece. Y bueno, ahora sí dicho eso, comenzamos con la primera noticia de este video. Recordarán que en las últimas Monster News del viernes, hablamos del raro regreso de Flappy Bird, pues al parecer la cosa no termina ahí, sino que se acaba de descubrir que el dueño, que es Michael Roberts, justamente en sus redes sociales incluso él pone que es dueño de Flappy Bird, y también el fundador de This Nuts NFT. ¿Qué es esto? Pues es un juego, como lo dice el hombre, con NFTs y también pues él se dedica a estar en proyectos de NFTs, criptos y demás. Y ojito aquí amigos, que cuando estaba editando esto, justamente fui a revisar los perfiles de este hombre y había unas imágenes en redes sociales de su perfil cuando se descubrió todo esto. Y el día de ayer tenía como banner su juego de los NFTs, al igual que en la descripción decía que era el dueño de Flappy Bird Foundation y del juego de los NFTs, y cambió completamente la descripción. Entonces, tal vez, no sé si quiere como sordearse, pero igual ya todo mundo sabe, lo cual preocupó a mucha gente de la comunidad, ya todo mundo me estaba diciendo eso de que Monster van a convertirlo en un juego de NFTs. Entonces, no lo sé, no sabemos aún, no lo han sacado, pero es esa gran posibilidad porque Michael pues se dedica a eso. Así que con esto estaremos observando más de cerca qué pasa con este juego a futuro. Pero ya con esto tenemos una pequeña idea de lo que se puede venir. Y otro lanzamiento de un juegazo, titulazo, un juego en toda la regla que por fin ha llegado a Android. Por fin, como se los comenté en las news pasadas, y así fue, ya está disponible al momento que estoy grabando esto en la Play Store, en la App Store, Dragon Quest Monsters, el Príncipe Oscuro. Cabe destacar que este juego está en español, incluso en los promocionales, trailers, todo lo han sacado en español, el juego en sí también está en español. Y este, el detalle, es que tiene un costo de $499 pesos, vamos a redondearlo en $500 pesos, pero, o sea, es el juego íntegro, así como lo vimos en la Nintendo Switch. Y ojo aquí, amigos, que tiene un detalle, y es que está en descuento ahorita, está en 20% de descuento hasta el 22 de septiembre. Así que si lo quieren adquirir, este es el momento perfecto, para quien conozca esta franquicia ya sabrán de lo que trata, un gran RPG. Y el descuento está tanto como en iOS, como en Android, y acá tendremos más de 500 diferentes criaturas basadas solamente en todo este universo. Al igual que lo que es todo el tema del DLC, todos los DLCs, básicamente, ya están incluidos directamente en esta versión. Aunque el único pero que le pondría es que no tiene soporte para mandos, a lo que estoy viendo. Y es extraño porque viene de la Switch, entonces debería estar ya adaptado para mandos, ¿no? Y bueno, amigos, también entre otros temas, bienvenidos a mi quincuagésima funa aquí en el canal. Debido a que les traje mi opinión sobre Farlight 84 y todos los cambios que hicieron que la verdad no me gustaron. Y a todo esto, mucha gente estaba indignadísima. Ese video tuvo demasiados comentarios, más incluso que mis videos normales, incluso que las news. Y me decían que pues lloraba por el contenido nuevo, que era un malagradecido, que me decían también, ah sí, que siempre lamía las patas Activision. Que como siempre estoy hablando de Call of Duty, Warzone y demás, y Farlight superior. Y esa parte sí me dio un poquito de risa porque ustedes que me conozcan en el canal saben que tengo una larga historia con Warzone. Siempre he estado criticando el mal rendimiento y demás. O sea, no sé de dónde sacan que yo le lamo las patas al Warzone. Y saben qué es lo irónico de todo esto? Los fans de Farlight diciéndome que le lamo las patas al Warzone. Y los de Warzone funándome, así pero feo, los fans de Warzone me odian. Cada que también menciono los problemas que puede llegar a tener cada actualización. Entonces, de verdad que aquí es lo malo de subir tantos juegos diferentes. Que pues sí, me llueve de todos lados y ni modo. Porque sí, o sea, ustedes pueden ver incluso mi último video de Warzone fue criticando que me iba peor a mí. Mucha gente dice que les va peor también. Y bueno, también esto es subjetivo, depende de cada teléfono y demás. Y principalmente lo que más me molestó de esta actualización es que a mí y a varios nos borraron nuestras cuentas. Entonces, es un aspecto bastante grave, pero aún así ellos están en la negación. Diciendo que el juego es perfecto, que yo estoy pendejo. Y lo más divertido de todo es que los de Farlight ya respondieron todas las quejas en redes sociales. Justamente con un comunicado en su página oficial. Donde mencionan todos los errores que yo mencionaba. Que la gente decía que yo estaba loco, que yo alucinaba. Literalmente ellos están admitiendo que el juego tiene estos problemas. Como por ejemplo, que los personajes se sienten más lentos. Y la respuesta de ellos es que así hicieron las animaciones. Que el juego en general sigue a la misma velocidad. Y que pues ellos están trabajando en esto para que en un futuro puedan mejorar. Y se sienta un poco más fluido. Pero que en tema de movimiento todo sigue igual. Que lo que se siente lento en sí son las animaciones. También la gente se ha quejado que la velocidad de recarga y el botiquín son un poco más lentos. Eso también lo hicieron a propósito. Que para darle más realismo. Al igual que el sistema de reanimación. Ahora hace que no puedas moverte para evitar que te vea el enemigo. ¿Y por qué hicieron este cambio? Pues bueno, también ellos dicen que se supone que revivir es una acción de alto riesgo y alta recompensa. Así que también esto lo hicieron a propósito. También les comentan que los super arcontes se encuentran al final de la partida en los super lanzamientos aéreos. Y que estos obviamente tampoco van a aparecer todo el tiempo. Que porque son tan poderosos que cambian todo el juego. Y sí, de hecho lo comenté en ese video. Estos son los que sí valen la pena. Son bastante buenos. Pero pues también, o sea, son muy muy raros de encontrar. Y tenemos también que las instalaciones tácticas también son muy raros de encontrar. Y esto también lo hicieron a propósito. Y tenemos que también ahora los elementos, algunos no se recogen automáticamente. Y esto también lo hicieron a propósito para que eso no interfiera con la gestión de los recursos. Que eso también mucha gente me comentaba que les molestaba mucho que cambiaron, ¿no? Otro punto que la gente también se quejaba en los comentarios es que aumentaron el precio de los diamantes en la tienda. Y la respuesta de ellos es que para que sea más consistente en las distintas regiones. Al igual que también dice no hay suficientes vehículos, podrían agregar más. Y dice que los vehículos son más efectivos en mapas más planos. Pero después de varios ajustes se ha vuelto más variado, bla, bla, bla. El punto es que también esto lo hicieron a propósito. O sea, ya hay menos vehículos en esta versión. Ya no parecen tantos vehículos como antes en el mapa. También preguntaba por qué cada vez los aspectos son más caros. Y esto dice que pues es porque la capacidad de producción de su equipo es limitada. Y que no pueden sacar tantos a la vez. Y pues también esto fue intencional. La gente pregunta que por qué el lobby ahora se ve más básico que es solo un degradado morado. En el cual ya no podemos mostrar armas ni diseños. Que si esto va a cambiar. Y ellos responden que en futuras versiones van a actualizar el lobby con nuevos esquemas de colores que coincidan con el tema de la temporada. También la gente pide que devuelvan la ruta de paracaidismo a la hora de caer. Y ellos dicen que no. Que porque se ve muy desordenado. También la gente pide mejoras en cuanto al rendimiento. Y ellos dicen que por supuesto que se han comprometido a mejorar el rendimiento en todos los dispositivos. Que es otra queja que tuve yo por ahí. Que ahora va más lento que antes en varios teléfonos que lo he testeado. También la gente me decía que estaba loco. Pero aquí ellos mismos están admitiendo que lo van a optimizar. También la gente pide que vuelvan los jetpacks. Es la última pregunta. Y la respuesta de ellos es no. Las mochilas propulsoras no volverán. Aquí esto ya están determinados. Porque ellos dicen que esto afectaba. Que no encajaban con el diseño y el equilibrio del juego. Y que estaban causando demasiados problemas. Y pues bueno ahí está la respuesta de los desarrolladores. Para que vean que o sea si son problemas. Que yo les comentaba que yo sentía que ya los confirmaron ellos. No estoy loco. Pero la comunidad de Farlight pues quiere taparse los ojos. Y decir que todo está perfecto. Y que yo soy un pendejo. Pues bueno ahí tienen que la misma empresa admite mucho de los cambios. Y muchos de ellos así quieren que sean. Entonces pues bueno ni modo. Y saben que es lo peor del caso. Que aquí no mencionan lo de las cuentas borradas. Lo dijeron en Twitter. En otro tweet aparte. Donde mencionaban que te salieras y volvieras a entrar. Lo dije en aquel video. Y yo lo hice. Me salí y volví a entrar muchas veces con mis dos cuentas. Y no recuperé ninguna de las dos. Ya envié quejas a soporte. Me enviaron un mensaje como automatizado. Pues sí o sea mucha gente perdimos nuestras cuentas. Hay gente que le metió dinero a esto. Y perdieron sus cuentas. Y no es que Monster estás loco. El juego es perfecto. Vete a la mirar las patas al Warzone Mobile. Y yo así de ¿Estás bien? ¿En qué momento le la mirar las patas al Warzone Mobile? En fin amigos. La gente es demasiado rara a veces con el fanatismo. Pero bueno también el tema del ping. Por cierto. También eso mucha gente se ha quejado. Yo lo dije. Y sí me dijeron sí Monster. A muchos me dijeron también Monster me va peor el ping. Y sí. Y eso también es horrible. Porque te cuesta las partidas. Pero bueno. La gente ve los Pokémon bonitos. Y dice. No órale. Tienes que agradecer que agregaron Pokémon. Sí están bonitos. Pero con esto llegaron muchos más problemas. Entonces no sé. Realmente. ¿Quieren que les aplauda? Este tipo de situaciones. Pues no. Hay que decir. Cuando pasan este tipo de cosas. Porque el juego me gusta. Yo lo juego desde que salió. Y ver en lo que se ha convertido. Obviamente me saca de onda. Pero bueno gentecita hermosa. Dejando esa polmica de lado. Vamos a hablar de un lanzamiento. Que me hypeó demasiado. Un Battle Royale. Que acaban de anunciar. Multiplataforma. El cual saldrá para PC. Play 5. Xbox Series. X y S. Al igual que móviles. iOS y Android. En el tercer trimestre del 2025. Todavía falta bastante para eso. Pero bueno. Este se llama. Fate Trigger. De Novita. Y como pueden ver aquí en fondo. El trailer. Hijo del cabrón. Está brutal. Es básicamente. Un Battle Royale. De mona china. Y este incluye. Las míticas físicas. Que ya hemos visto. En juegos. Como Tower of Fantasy. Genshin Impact. Wooden Waves. Y demás. Las monitas chinas. Están bastante bien hechas. Todas ellas tienen. Diferentes kits. Ya predeterminados. Habilidades. Ultis y demás. Las cuales vamos a poder utilizar. En combate. Y si. Es un Battle Royale. Que al parecer. También va a tener. Modos Team Deathmatch. Aparte del modo Battle Royale. Según se comenta por ahí. No hay mucha información ahorita. Solamente el trailer. Y me hypeó demasiado. Se ve muy muy bien. O sea. El estilo como futurista. Y este va a ser desarrollado. Por gente de Saroasis. Es un estudio chino. Formado por gente. Que ya había trabajado. En Call of Duty Mobile. Apex Legends. Y también en Tencent. O sea. Tienen un equipo bastante bueno. A lo que se menciona. Esperemos. Y la versión de móviles. Este bien pulida. Y que no tenga problemas. Cuando sea lanzada. Igual. Estaré dejando su página oficial. Y el trailer completo. En la descripción. Para que lo vean. Y pues. Estén un poquito más informados. Y también para que lo sigan. En sus redes. Y estén al pendiente. De todo lo que llega a pasar con ellos. Igual. Aquí en el canal. Tendrán información. Betas y todo lo demás. Cuando llegue a salir. Así que ativen la campanita. Para que no se pierdan esa info. Y justamente hablando de Monita China. Tenemos que los de Kuro Games. Acaban de anunciar. Pero ahorita ya. Se confirmó que es Lumi. Y bueno. Camellia. No hay mucho que decir de ella. Ya la conocen en la historia. Gran personaje. Van a llegar ambas en la 1.4. Y toda la gente ahorita. Pues está en shock. Porque estaban ahorrando. Para la Short Keeper de la 1.3. Y ahora resulta que tenemos a Camellia en la 1.4. Y la gente que es Free to Play. Y bueno. Todo el mundo. Está temblando las carteras. De todo el mundo. Están temblando ahorita. Pero. Pues esperemos si el personaje salga bueno. Todavía no hay mucha información. Si tenemos leaks. Gameplays y demás. Los tendrán en mi canal de Monster Gaming. Por ahí estaremos hablando a futuro de su kit. Habilidades. Cómo funciona. Se sabe. Por leaks. Que va a ser personaje. Espada ligera de destrucción. Ya sé que parece de fuego. Pero pues es de destrucción. Y tenemos que Deng Deng. Va a ser una personaje. Electro. Cuatro estrellas. De mandoble. Y entre otras noticias. Vamos a hablar del poderosísimo Valorant Mobile. Que ahorita. Bueno. Ya les traje un video. Todo lo que sabemos de la alfa. El más reciente que salió. También por ahí les dejaba en ese video. Cómo se descarga. Un tutorial del colega Anakin. Ahí explica todo bien a fondo. Y en ese video les cuento un poquito. Cómo va a estar la situación. Cabe destacar que el APK. También ya lo está dejando ahí. Para que lo descargues Anakin. Y en este caso. Quería comentarles algo muy importante. El APK pesa así como 2 GB. Después de que lo instalas. Pesa como 5 más o menos. Quería corregir ese tema. Porque sí me dijeron varios. Que ya pesa un poquito más. Cuando descarga datos extra. Una vez que estás jugando. Y demás. También algo muy importante a mencionar. Es que esta versión. Ahorita están aceptando. A más personas en esta alfa. Cosa que eran 500 mil. El primer día. Pero ahorita lo expandieron más. Incluso quiero agradecer a un suscriptor. Que se llama Juan David. Que es arroba duk guión bajo deus. Allá en X. Me pasó por ahí. Lo que fue su cuenta de WeChat. Para probar lo que es esta alfa. Y el detalle es que. Lo que le pasa a él. Y quería contarles por acá. Porque es algo muy importante. Que les puede pasar. Si es que quieren registrarse. Siendo el tutorial de Anakin. Y es que al parecer esta alfa. En cuanto a lista de teléfonos. Está un poco raro. Porque por ejemplo. Él me comenta. Que tiene un Redmi Note 10. Y que le dice. Que no es compatible. Le sale un aviso. Que no es compatible con su teléfono. Están jugando como si nada. Este juego como lo mencionaba. En el video que les traje. Está muy bien optimizado. Corre muy bien. En una gran variedad de teléfonos. Pero lo que es la lista de compatibilidad. Que ellos pusieron ahí en el código. Pues obviamente. Si te detecta un teléfono. Que tal vez no reconocen. Ya no te deja entrar. Así sea gama alta. Si no está en esa lista. No te va a dejar entrar. Y esto lo hace Star War Hunters. Me he dado cuenta de eso también. Hay teléfonos de gama alta. Donde no pueden entrar a Star War Hunters. Porque dice que no es compatible. Y la lista de teléfonos oficiales. Que pusieron ellos es esta. Es muy pequeña. Algo así dieron a entender por allá. En las redes que tienen en China. Y esto más que nada. Porque gente que si es compatible. Que obviamente les va a correr bien. No los deja entrar. Entonces van a estar arreglando eso muy pronto. Y también quería comentarles. Que sacarán ya lo que es una beta abierta. Porque esto es un alfa. Un poco más privada. Donde tienes que registrarte. Con el tutorial que dejaré en la descripción. Pero en diciembre sacarán esta beta. Para que todo mundo pueda entrar. Todo mundo. Y nada más tendrías que descargar la APK. Y entrar con WeChat o con Cucu. Que aquí ya es otro tema. Que mucha gente tal vez no le guste. Pero de momento lo que tenemos. Porque la versión global en sí. No han anunciado el lanzamiento todavía. Y la versión china va a estar saliendo. A principios del 2025. Y la global pues. Me imagino que saldrá un poco después. Y más o menos así está la situación. Y quería actualizarlos. Como complemento a aquel video. Si no lo han visto. Lo estaré dejando en el comentario fijado. Para que ahí vean el video de Anakin. Sepan cómo descargarlo. Vayan por el APK y demás. Lo comento porque YouTube. No sé qué está haciendo últimamente con mi canal. No está notificando nada. La gente me dice. Tienes un mes sin subir videos. Y yo de. No. No subo muy seguido. Pero YouTube no sé. No se los notifica. No se los recomienda. No les aparece en el inicio. No les aparece en ningún lado. Como si no estuviera subiendo videos. Y es muy molesto. Entonces igual. Por eso siempre estoy. Que les dejo el video en la descripción y tal. Porque ustedes chequen el canal. Igual revisen el canal. Toda la semana subo videos. Este y el secundario. Para que ustedes no se pierdan. Pues ahí. Este lanzamiento. Y demás. Porque pues les digo. YouTube no más. No me ayuda últimamente. Y hablando de otro juego. Muy esperado por aquí en el canal. Tenemos también. Que los de Once Human. Acaban de anunciar por fin. Una nueva beta técnica. Para iOS y Android. En el norte de América. Y en Europa. Y va a estar este. 19 de septiembre. Y esta no va a estar teniendo. Opciones de monetización. O sea no vas a poder comprar nada. Y todo lo que tú hagas. En cuanto a progreso. No se va a estar. Transfiriendo a la futura versión global. Nada más es como para que testemos. Y reportemos los errores y demás. Igual cuando salga. Les traeré un gameplay por aquí. Porque muy probablemente. Por fin. Ya será una versión. Que sea más compatible. Con nuestra región. Porque las otras betas. Tenían bastante lag y demás. Pasando a noticias más tristes. Tenemos que Activision. Ha entrado en polémica. Por los despidos masivos. Que han estado teniendo. Últimamente. Especialmente. En uno de sus estudios. Más importantes ahorita. Que es el estudio de Warzone Mobile. Y este. Mucha gente pues. Estaba especulando. Que ya tenía problemas. Desde hace rato. Que el juego no estaba siendo tan rentable. Y en efecto. Pues ahorita ya ha habido despidos. En ese estudio. Las personas están especulando. Que con esto. Va a haber algunos problemas. Dentro del juego. No lo sé. O sea realmente. Lo único que pasó. Es que pues. Para que no fuera tanto gasto. Estarle pagando a tantos empleados. En un juego. Que no está. Dándoles las ganancias que esperaban. Pues obviamente. Despiden gente. Esto no lo confirmó por allá. NX. Charlie Intel. Y varios leakers de confianza. Y bueno. No solamente ellos. Sino que muchas personas. Es un tema que ya se esparció. Por toda la comunidad. Y con esto. Se han hecho los rumores. Otra vez. Como les traje hace dos semanas. Que decía la gente. Que iban a cerrar Warzone Mobile. Ahora con esto. Pues los rumores. Están creciendo más. No creo. No lo han dicho. Y el juego todavía. A pesar de que no es tan rentable. Aún así. Sigue siendo rentable. Y especialmente. En Estados Unidos. Les ha ido bien. O sea. Aquí. En lo que es Latinoamérica. La India. Y otros países. No tanto. La verdad. Si es preocupante. Que pase esto. No tanto. Porque lo vayan a cerrar. Tan rápido. Insisto. Activision es una empresa muy grande. Dudo que lo cierren. Pero. Lo que si puede afectar. Es más que nada. Al desarrollo. Si esas personas que despidieron. Eran parte importante. De temas profundos del juego. No lo sabemos. Pero lo que muchos estábamos esperando. Y que queremos todavía. Es que pues si lo mejoraran. En cuanto a la optimización. Todavía más. Y es un tema que. Esperemos esto no afecte. Porque si es que ya no tienen. Tantos empleados como antes. Entonces. ¿Quién va a trabajar en la optimización? Y no sé. Porque en sí. Los despidos fueron masivos. También hay gente que. Trabajaba por ejemplo. En Blizzard. En Overwatch y demás. Fueron despedidos. Y también varios de ellos. Están en LinkedIn. Publicando sobre esto. Esperemos si puedan encontrar. Otros empleos pronto. Porque esto si. Es bastante serio. Muchos de ellos. Ni siquiera les avisaron. Entonces. Imagínate. No tuvieron tiempo como que de. No sé. Prepararse. Conseguir otro trabajo. Fue muy 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 repentino. Y es lo que. También está sacando mucho de onda. A varios de ellos. Y a la comunidad. Y pues nada gente. Por mi parte. Creo que sea todo por este hermoso episodio. De las Monster News. Espero les haya gustado. Todo lo que les traje. Igual. Activen la camarita. Como siempre. Porque estos días. Se viene un montón de contenido. Estaba trabajando una serie. Cosas ahí. Una serie que les va a gustar. Una serie que. Es una que tengo preparando. Desde pandemia. Imagínense. Es una serie que lleva cuatro años. Ahí. Guardada. Esperando salir. Y espero ya. La siguiente semana. Que esté un poquito más libre. Que no salgan tantas cosillas. Porque también. Tanto lanzamiento. No me deja. Continuar con mi serie. Porque salen demasiadas cosas. Y no puedo. No me da tiempo. Para hacer esa serie que está ahí. Y así llevo como. Sí. Cuatro años. Esperando. Pero pronto estará miido aquí en el canal. Así que activen la campanita. Para que sepan de qué trata. En los días. Y también no olviden seguirme en mis redes sociales. Que van a estar por ahí en la descripción. Especialmente. Mi canal secundario. Que cuando no ando por acá. Ando por allá. Es Monster Gaming. O cuando ando por allá. También ando en Twitter. Que es MonsterDroid. Donde. Pues me puedo platicar con ustedes. En mis tiempos libres. Al igual que mi Instagram. Donde pongo puras tonterías. Pero igual si me quieren seguir. Es más como personal allá. Pero igual. Todas mis redes van a estar ahí en la descripción. Y de vuelta. Muchísimas gracias por todo el apoyo en este video. Los quiero muchísimo. Se cuidan. Y bye.